La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval, es más que yo vivir cantando Hay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval, y las venas se van cantando Hay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval, es más que yo vivir cantando Hay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval, y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que está tiempo buena cara Hay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval, y las venas se van cantando Hay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval, y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar, en la vida es un carnaval